Hola, mi nombre es Jael Saitanya Reina. Tengo a cuatro años de edad. Servicio de Ocabán, Región Amazonas. Estoy participando en el curso de Ocabán. Buenas párritas para el ahorro. Lo que me motivó es mi familia. Que cuidamos el agua. Porque es cuenta de vida para todos sus seres vivos. Mi nombre es Perpetuo Ocabán Carlanza. Soy docente de la institución educativa particular Jesús y Pastor de la ciudad de Baurante, Amazonas. Es nuestro primer año que venimos participando en el concurso nacional escolar sobre el agua del agua. También me informé sobre la convocatoria acá en Empresa del Agua de esta ciudad de Baurante. Lo que le motivó participar a mi niña, Jael y Charanel Saitanya Reina, es porque, bueno, ella tiene las habilidades sobre reclamación. Y aparte de eso, porque ella sabe que el agua es vida para todos los seres humanos, ¿no? El mensaje que le daría a los maestros y maestras del Perú es que insertemos las temáticas sobre el ahorro del agua en todas las áreas. Para concientizar a los estudiantes y comunidad en general. Muchas gracias.